Unidades del 28º Regimiento Kosako lanzaron una ofensiva sobre Krasn y Limán. El 28º Regimiento Kosako pasó a la ofensiva contra el Limán Rojo. Según los últimos datos presentados, la unidad del 28º Regimiento Kosako logró avanzar al menos un kilómetro y medio y tomar el control de la aldea de Dibrobo, como se informó anteriormente. Por el momento, se sabe que las agrupaciones del 28º Regimiento Kosako se encuentran a una distancia de unos 20 kilómetros de Limán, sin embargo, según el corresponsal de guerra ruso Yevgeny Lisitsin, la ofensiva se está llevando a cabo en Limán. El 28º Regimiento Kosako pasó a la ofensiva contra Krasn y Limán, los cosacos liberaron el pueblo de Dibrobo, dijo Lisitsin. Al mismo tiempo, en este momento no hay declaraciones oficiales sobre la liberación de la aldea de Dibrobo y la organización de la ofensiva sobre Limán, sin embargo, dado el hecho de que parte de las tropas ucranianas se retiraron en dirección a la región de Kharkov, el momento para la ofensiva en Limán puede ser muy adecuado. Hasta la fecha, sigue siendo desconocido qué tan serias son las fuerzas desplegadas por las tropas ucranianas, sin embargo, a juzgar por el hecho de que Dibrobo fue tomada bajo control por las unidades del 28º Regimiento Kosako, las fuerzas armadas de Ucrania pueden ser significativamente inferiores. Desde el comienzo de la operación militar especial, las tropas ucranianas han perdido 5.412 tanques y vehículos blindados de combate. Durante siete meses de la operación militar especial, las tropas ucranianas perdieron casi 5.5 mil tanques y vehículos blindados de combate. Dicha información se desprende de los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso. Las pérdidas de un número tan colosal de vehículos blindados indican el hecho de que es poco probable que las fuerzas armadas ucranianas puedan organizar una ofensiva significativa, ya que incluso teniendo en cuenta el suministro de armas de otros países, es poco probable que el ejército ucraniano pueda recuperar pérdidas tan grandes. Hasta la fecha, no se sabe con certeza cuántos tanques y otros vehículos blindados de combate están en servicio con Ucrania, sin embargo, sólo como parte de las últimas entregas de equipo militar, los Estados Unidos anunciaron que tienen la intención de transferir 200 vehículos blindados Maxx pro internacionales a las tropas ucranianas, y también tienen la intención de lograr la transferencia de mil tanques a Ucrania. Teniendo en cuenta las estadísticas sobre las pérdidas de equipo militar, hasta la fecha, otros países podrían transferir a Ucrania más de 3.000 tanques y vehículos blindados de combate, es decir, mucho más que el número que las fuerzas armadas de Ucrania tenían a su disposición antes del inicio de la operación militar especial, lo que indica el apoyo activo de la OTAN. Las fuerzas armadas de Ucrania llevaron más armas y personas al frente en Zaporosie que en todo el tiempo de la operación militar especial. En Zaporosie, hay una actividad extremadamente alta de tropas ucranianas. Un gran número de tropas ucranianas, así como mercenarios de países de la OTAN y equipo militar, fueron vistos en el territorio de la región de Zaporosie. Según los periodistas rusos, las tropas ucranianas pueden tratar de moverse hacia Berdyansk, utilizando ataques en las regiones de Gersón, Lugansk y Donetsk para distraer la atención. La administración de la región de Zaporosie también confirma el hecho de que ha aumentado la actividad de las fuerzas armadas de Ucrania en la región. En particular, se observa que la concentración de unidades de las fuerzas armadas de Ucrania aquí es mayor que en los siete meses anteriores de la operación militar especial. Hay una presencia muy grande de mercenarios de Polonia, Gran Bretaña, Estados Unidos y otras regiones del planeta. La línea de contacto de Zaporosie está supervisada por los británicos. Ni una sola acción de carácter militar, y mucho menos una acción clave, tiene lugar sin la aprobación de los británicos o sin su mando. Por debajo del estatus están, curiosamente, los estadounidenses, luego los canadienses, los polacos, los inmigrantes del oeste de Ucrania, incluidos los del VIV, Ternopil, Ivano Frankipsky y luego los de Zaporosie, dijo Volodymyr Rogov, jefe de la administración de la región de Zaporosie. Se sabe que unas semanas antes en esta dirección ya había una alta actividad de tropas ucranianas y mercenarios extranjeros, sin embargo, en los últimos cuatro días, el número de tropas aquí ha aumentado aún más. Esto causó cierta alarma de que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían intentar ir al ataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania minan masivamente Cremenaya con sistemas alemanes Mars II y Mars II. Minas prohibidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a bombardear Cremenaya con minas antitanque alemanas prohibidas, repitiendo tácticas con el limán. El ejército ucraniano comenzó a utilizar los sistemas alemanes de cohetes de lanzamiento múltiple Mars II contra Cremenaya. Los ataques que utilizan estos sistemas aún no se han llevado a cabo, sin embargo, el ejército ucraniano está llevando a cabo la colocación remota de minas en el territorio de la ciudad. Anteriormente se observaron tácticas similares en el área del imán y, sorprendentemente, en este momento se utilizan versiones antiguas de minas antitanque, incapaces de desactivarse. En las imágenes de video presentadas en la historia del corresponsal de guerra ruso Yevgen Lysitsyn, se pueden ver minas alemanas, cuya colocación se llevó a cabo de forma remota con la ayuda del MLRS Mars II alemán. Anteriormente, las tropas ucranianas utilizaron tácticas similares en limán, con la intención de cortar los accesos a la ciudad. Posteriormente, también se colocaron minas autodesactivantes, mientras que estas últimas generalmente se colocan unas horas antes del inicio del ataque para bloquear el acercamiento de las fuerzas de reserva, pero también para evitar la destrucción del propio equipo militar ucraniano. Gracias por ver el video.